Tras dos semanas de investigación y trabajo muy duro para corregir los errores de Barcelona, los equipos de F1 han vuelto a sacar sus máquinas a pista en el primer día de pretemporada del circuito de Shakir. Salvo algunos pequeños incidentes, hoy ha sido como el primer día de Barcelona, con calma, muchas pruebas y comprobaciones y sin apretar mucho. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este primer día de test en Bahrein. El último clasificado de la tanda matutina fue Pierre Gasly. Alfa Tauri esta mañana ha estado bastante desaparecida, no dio un número brillante de vueltas, 44 en total, y la mayoría fueron vueltas de instalación y vueltas de tandas largas, por lo que no intentaron ni dar una vuelta de clasificación, como sí que hicieron por la tarde. En octava posición tenemos a Lando Norris. Con tan solo 21 vueltas, Matt Lahren fue el equipo que menos rodó por la mañana. Estrenando ese nuevo diseño con ese color negro en el capomotor, el británico tuvo que estar bastante rato de brazos cruzados ya que experimentó muchos problemas con los frenos que le comprometieron gran parte de la mañana. Pero bueno, dio más vueltas de las que esperaba dar en el día de hoy porque a priori Daniel Ricardo también tenía que rodar, pero no pudo estar en todo el día por sentirse indispuesto. Wanjoozú terminó la tanda matutina en séptimo lugar. El piloto chino al fin pudo lucir los colores oficiales del Alfa Romeo, ya que en Barcelona corrió con el de camuflaje, y desde luego con 54 vueltas arrancan mejor que los test de hace un par de semanas, ya que pese a tener algún problema técnico de nuevo, viéndose detenido en boxes, acabaron rodando luego sin problema. En sexta posición, Esteban Ocón. El francés pudo dar 42 vueltas en esas primeras 4 horas, pasando buena parte de la sesión encerrada en boxes, pero sin mostrar muchos problemas como sí mostraron por la tarde. Los tiempos no fueron muy buenos, pero sí que anotaron al menos buenas velocidades en la trampa de velocidad. Por delante encontramos a Lewis Hamilton con una Mercedes que hoy nos ha dejado con la boca abierta, pero todavía con dudas. Esta mañana los alemanes revolucionaron el paddock, desvelando esa propuesta de coche 2.0 para ese año con esos pontones no pontones. Por ahora la Fiat ha visto bueno, y el equipo lo ha podido probar, pero ese coche pese a sorprender e incluso asustar de primeras, tampoco te creas que ha dado mucho resultado, por lo menos en el día de hoy. Durante 62 vueltas han querido probar, y ni por la mañana ni por la tarde dieron tiempos importantes. En cuarta posición terminó Checo Pérez. El piloto mexicano fue el que más vueltas dio por la mañana, notando un total de 70, pero sus tiempos matutinos no son muy relevantes porque la propia Red Bull ha reconocido que mañana traerá sus mejoras, al igual que Mercedes lo ha hecho en el día de hoy. Por ahora siguen cómodos y mostrando buenas sensaciones como en Barcelona, pero a su manera. En el top 3 encontramos a Sebastian Vettel, poco que comentar de la mañana de Aston Martin, ya que pese a que no tuvieron ningún problema, no se les vio mucho, dando solamente 39 vueltas en 4 horas, y los tiempos al menos que dieron fueron buenos, rodando con el neumático medio, el C3, y sin centrarse en hacer tandas largas en toda la mañana. Alex Albon con el Williams terminó la primera tanda matutina de la semana en segunda posición. El andro tailandés firmó 53 vueltas, siendo uno de los más rápidos de la sesión, y rodando sin problema alguno. Siguen lejos de sus primeros tiempos en 2021 a casi 4 segundos, pero por lo menos sorprendió ver a Williams tan arriba por la mañana. Y en primera posición, como en Barcelona, terminó un Ferrari. Charles Le Tlerc completó 64 vueltas y fue el más rápido de la mañana, todavía con buenas sensaciones, pese a que anunciaron que Ferrari en Bahrein no iba a cambiar tanto el coche como Mercedes y Red Bull, y viéndose a pie de pista bastante más estable, donde otros coches, por lo menos a ojo, parecen más nerviosos. Sigue sin pintar mal lo que tienen entre manos en Maranelo, y nada más, chin pum traga tra, se acabó la tanda matutina. En la tanda vespertina ya vimos más problemas e incidentes. El último clasificado fue Pietro Fittipaldi. El equipo Haas ya sabéis que no pudo rodar por la mañana por esos problemas de transporte que hicieron que el material no llegara a tiempo al circuito, como si no tuviesen suficientes problemas, y Fittipaldi solo pudo dar 47 vueltas en el día de hoy a ritmo bastante lento. La organización les iba a ofrecer recuperar ese tiempo perdido el domingo por la mañana, pero al final, aparentemente ante la oposición de varios equipos, entre ellos Mercedes, no podrá ser. Por delante terminó Fernando Alonso, siendo desafortunadamente el piloto con menor kilometraje del día. Alpine ha tenido bastantes problemas por la tarde, aparentemente no de motor, que es lo que dice el equipo, dicen que el motor está bien, pero han estado parados casi toda la sesión, y al final, cuando Alonso pudo regresar a pista, daba un par de vueltas lentas y poco más, así que tarde perdida para los franceses. En octava posición encontramos a Sergio Pérez, el piloto de Red Bull, siguió rodando por la tarde y anotó 68 vueltas, casi las mismas que por la mañana, sumando un total de 138. Fue el equipo con más kilometraje del día de largo, y pese a que la sesión terminó para ellos con una bandera roja, al sufrir Pérez un trompo bastante extraño y quedarse enganchando en la puzolana, Red Bull sigue como en Barcelona, acumulando vueltas y preparado para descubrir sus cartas en el día de mañana. George Russell terminó justo por delante por milésimas de segundo. El de Mercedes anotó 60 vueltas con el mismo plan que llevaba el equipo por la mañana, viendo con cautela, probando ese diseño extremo de los pontones, tapando y destapando las brancas del coche, haciendo pruebas y sin apretar demasiado mientras la gente empieza a dudar de que ese diseño funcione realmente. Solo cuando aprieten, imagino que el último día, saldremos de dudas con esto. Sexta posición para Valtteri Bottas. Afortunadamente el piloto finlandés se quitó el gafe de la semana de Barcelona, donde casi no pudo rodar en los tres días, y ha dado en el día de hoy 66 vueltas sin grandes problemas, superando por bastante, eso sí, el mejor tiempo de su compañero Zu por la mañana, pero todavía muy lejos de los tiempos realmente competitivos. Pero bueno, poco a poco, porque Alfa Romeo, como digo, viene de muy poco kilometraje en Barcelona, así que al fin un poco de luz. En quinto lugar encontramos a Lando Norris. Como dije antes, por la indisposición de Daniel Ricardo, el británico también rodó por la tarde, pero tampoco es que haya hecho gran cosa. 50 vueltas en total en todo el día. 21 por la mañana y solo 29 por la tarde. Y de no ser por los problemas del equipo Haas, habría sido de largo el equipo que menos ha rodado en todo el día. Y esto, pues oye, a 8 días de los primeros entrenamientos libres sí que preocupa un pelín. Alex Albon siguió rodando por la tarde y esta tanda ya fue bastante peor que la matutina. Más allá de que no pudo mejorar su mejor tiempo, Williams sufrió algunos problemas hidráulicos que le complicaron bastante la sesión, pero aún así firmó 104 vueltas en total y salvó un día que empezó a ponerse complicado para los ingleses al final. Al igual que con Vettel por la mañana, un Aston Martin termina su respectiva tanda en tercera posición. Lance Stroll anotó el cuarto mejor tiempo del día tras anotar 50 vueltas y habrían sido más de no ser por un problema que sufrió el canadiense al caerse los sensores de su coche mientras estaba en la pista. Y esto de hecho causó una breve bandera roja. Otro que sigue por delante es Carlos Sainz. El piloto español también ha terminado contento al anotar mejores tiempos que el Eitlerc por la mañana, sin problema, cómodo y de nuevo como en Barcelona, sin apretar del todo. Sainz y el Eitlerc han quedado segundos y terceros en la tabla general del día, pero porque han rodado de nuevo con el C3. El mejor tiempo de todos ha sido en cambio con el C5, así que tengo muchas ganas de que por fin Ferrari monte los neumáticos blandos. Y ese piloto que ha quedado por delante con el C5, el más blando de todos, fue Pierre Gasly. Con 59 vueltas por la tarde, el francés ha sumado un total de 103 y cierra su primer día de test con buenas sensaciones tal y como pasó el año pasado en la pretemporada de este circuito. Mientras los demás no aprietan, ellos copan lo alto de las clasificaciones. Y cuando se destapen los demás, pues ya veremos. Chimpun tracatrá, se acabó la primera jornada. Por ahora las cosas se mantienen un poco igual que en Barcelona. Ferrari sigue dando buenas sensaciones, sin motivos por ahora para pensar que no hay una mejora real en ese monoplaza, Red Bull juega al despiste hasta que mañana destape su verdadero monoplaza y Mercedes se la juega mucho con estos nuevos pontones pero por ahora no da precisamente la impresión de que les haga ganar mucho tiempo, quizá hasta lo contrario. Así que mañana lo averiguaremos, mañana más y mejor, o por lo menos eso esperan los equipos. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.